Hola mis queridos amigos, buen día y bienvenidos hoy miércoles veintinueve de marzo del año veinte veintitrés. Contaremos con la regencia de Mercurio. Los movimientos astrológicos de hoy me muestran a mí como astrólogo que Pisces ha recibido en su casa zodiacal a Mercurio mientras en la quinta casa del zodíaco es decir Leo hace su ingreso el sol el área laboral sufrirá remesones por la cantidad de sucesos entre buenos y malos de otra parte la economía florece pero sin embargo Neptuno sugiere tener mucho cuidado con todo tipo de movimiento financiero sea este de menor o de mayor cuantía el capital no se puede arriesgar inútilmente en el amor hoy los enamorados bajo ese influjo de la selenita podrían recibir algo que esperaban desde hace mucho tiempo en unos casos pudiera ser el perdón que esperaban los separados o en su defecto un fallo favorable sobre una custodia las respuestas favorables les darán espacio para descansar un poco estar más tranquilos y poder templar los nervios en el caso de los enamorados solteros se sentirán un día en la cumbre del éxtasis cualquier situación difícil duda o inquietud que tengan me pueden hacer una llamada y con gusto los orientaré bueno mis amigos y mis bellas seguidoras los invito seguidamente a conocer el mensaje de los astros signo por signo para el día de hoy aries mercurio ha entrado en la casa de Neptuno y esto resultará favorable para la gran mayoría de estos nativos que están regidos por Marte los trabajadores tendrán un día tranquilo mientras que los que son independientes podrían ampliar sus negocios y aumentar sus ventas en el amor la luna les ayudará a poner a prueba la autenticidad de la relación los solteros por su parte ellos deben de evitar amores con nativos que pertenezcan al elemento tierra tauro virgo o capricornio además hoy no es un día para el romance tauro de acuerdo al ingreso de urano ahí en la casa de Neptuno hoy alguno de estos nativos regidos por Venus deben de bajarle a esa tendencia de derrochar el dinero en la vida social porque si se descuidan los excesos le darían serios dolores de cabeza a nivel financiero en el amor igualmente deben de ponerle freno a los celos enfermizos si ya no desean nada con la pareja lo mejor es aclarar la situación y que la definan de una vez por todas y para siempre frente a la salud los problemas terminarán produciéndoles estrés Géminis la erogación del sol ahí en la órbita de Marte le sugiere a alguno de estos nativos regidos por Mercurio ser más discretos y no comentar todo lo que piensan hacer con referencia a sus proyectos comerciales o laborales las personas de éxito son perseguidas siempre por la envidia en el amor no debe de haber espacio para la confusión lo conveniente sería darse un espacio de reflexión para trabajar en procura de lograr alcanzar la estabilidad sentimental eso sería lo más sensato y lo que le proporcionaría verdaderamente felicidad cáncer de alguna manera y si pensar en gastos algunos de estos nativos que están regidos por la luna debieran de hacerle una visita al médico según Venus es muy posible que la salud esté algo resentida a raíz de los problemas que tienen en el trabajo algunos tendrán que plantearse un cambio de vida en materia laboral y en el amor la pareja es un gran apoyo si recurren a ella para algunos que les están mirando como si ella fuera la culpable de la situación piensen definitivamente al contrario si se acercan a ella la ayuda será maravillosa leo algunos pocos nativos albergan en su mente una gran preocupación por un tema relacionado con alguna herencia a otros bienes no saben qué hacer pero si esa es la idea me pueden hacer una llamada para como astrólogo investigar mejor en el amor muchos se han ido retirando de la pareja y en lo más íntimo están escondiendo algo que tiene que ver exactamente con la parte sexual es mejor hablar con la pareja y buscar la ayuda profesional porque algunos han ensayado cosas que no les han servido para nada virgo aunque poco o nada les gusta el trabajo hoy con ese apoyo cósmico de júpiter algunos de estos nativos regidos por mercurio se sentirán animados y es animados a realizar algún tipo de labor que les produzca dividendos económicos sin embargo marte les sugiere investigar primero sobre cómo están el estado de los campos energéticos en el amor en unos pocos casos lograrán descubrir sentimientos hasta este momento ignorados o reprimidos no es necesario confesarlos simplemente afloren sus sentimientos demuéstrenlos déjenlos expresar libra aunque existe la posibilidad de propuestas comerciales para alguno de estos nativos las sugerencias trales que investiguen todo lo referente al posible negocio porque no hay claridad en la carta natal que hable de algunos beneficios en el amor por casualidad algunos se enterarán de una acción anómala para la relación en unos casos se trata de infidelidad inducida pero todos los casos no son iguales de manera personal si me llaman les daré una información escorpio en el trabajo alguno de estos nativos y nativas regidos por marte tendrán que recurrir a una estrategia para poder salir adelante frente a los nuevos retos en este aspecto la verán bastante difícil pero con el apoyo cósmico del sol terminarán por salir adelante no hay nada difícil ni imposible en la vida en el amor las diferencias o conflictos se pueden solucionar fácilmente si le bajan al tono de la voz porque ninguno de los dos tienen la razón hasta que no se descubra la verdad quedan informadas sagitario algo más generosos más solidarios y tolerantes debieran de ser alguno de estos nativos regidos por júpiter en el área laboral porque con esa actitud de arrogancia se están es rodeando de enemigos gratuitos que desde las sombras podrían hacerles daño en materia económica existe la posibilidad de un ligero repunte que sólo dependería del estado de los centros energéticos hablo de las chacras averiadas en el amor muchos son los que deben dejar que fluya la libertad de la acción con esa persona a la cual aman amen y déjense en amar que eso no duele capricornio la cuadratura de 47 grados entre marte y mercurio podría ser muy favorable en el día de hoy para la mayoría de estos nativos regidos por saturno sin embargo deben de aprender a valorar qué es más importante lo personal o lo económico en el amor y de acuerdo lo anterior muchos viven más preocupados por el trabajo y la economía mientras que la pareja permanece sola y abandonada y con ganas de romper una relación donde poco o nada tiene que ver reflexionen y sean más consecuentes para que más tarde nos estén lamentando de esa terrible soledad acuario neptuno sigue ahí en la órbita de mercurio y esto me habla a mí como astrólogo de un posible viaje para alguno de estos nativos no obstante si el viaje está relacionado con el trabajo adelante bien puedan hacerlo porque las finanzas no están como para viajar a divertirse y a gastar el dinero que no tienen o los pocos ahorros que más adelante les harían falta ustedes deciden los astros sólo orientan en el amor la posibilidad de un triángulo amoroso existe y deben de tener mucho cuidado porque en algunos casos podría presentarse una infidelidad inducida piscis hoy alguno de estos nativos pudieran estar analizando la situación laboral y económica donde no hay conformidad pero el problema se pudiera solucionar fácilmente primero revisen los biorritmos de acuerdo a la carta natal hay averías y esto no permite el avance positivo en el amor algunos separados estarían ejerciendo presión en la reconquista de la persona amada sin embargo cuando la pareja es una persona que yo llamo psicorrígida se debe de tener un poco más de paciencia o es cuando debemos de acudir en busca de la ayuda profesional mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que con el cariño de siempre con la misma entrega con esa devoción lo escribí lo grabé en mi propia voz y lo he subido a las redes para hoy miércoles compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras les recuerdo una vez más que deben visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy también mi canal y suscribirse que la paz que la armonía que la verdadera felicidad los acompañe siempre y y y y